Música Desde los 16 años de edad, a Germán Mercado se le abrieron las puertas del Zoológico Nacional. Un hombre que se ha entregado por completo a su trabajo y sobre todo al cuido de los animales. Estuve por un buen periodo de unos nueve años trabajando. Posteriormente, pues por circunstancias de la vida yo tuve que trasladarme de trabajo. Más sin embargo, pues siempre yo me llevé en mi corazón el pensamiento de los animales. Y como yo soy casi vecino del Zoológico, pues siempre escuchaba el rugido de los animales, el rugido de los legones, más que todo. Y regresé nuevamente a trabajar al Zoológico. Y en la actualidad pues tengo, casi voy sobre los nueve años de estar laburando nuevamente en el Zoológico. Siempre se ha caracterizado por tener un amor puro por los animales, convirtiéndose hoy en día en un trabajador ejemplar. Parte de lo más bonito, verdad, que se trabaja en el Zoológico es tener a uno ese entusiasmo, verdad, de cuidar, de querer a los animales. Y yo creo que esto comienza desde que uno tiene una mascota en su casa, verdad, de que lo ves como parte de uno. Entonces cuando yo vine y estando en el Zoológico, pues a mí me encantan los animales, siempre pues estoy al pendiente de cada uno de ellos, verdad, de que su trabajo pues se le haga, se le haga su cuido a como debe de ser. Desde las 7 de la mañana da inicio a sus labores diarias dentro del Zoológico, con una actitud muy positiva. Mi primer labor, pues, es revisar toda la, cada una de las jaulas de los animales, ver cómo amanecieron, qué estado amanecieron. Esa es una revisión, verá, que se hace todos los días, verá, por cada uno de los recintos de cada una de las especies. Y se va viendo, verá, cómo amanecieron, qué tal de estado amanecieron, si hay alguna enfermedad o algo fuera de lo normal, pues, eso es mi trabajo, pues, de inmediato. Entonces se le reporta al veterinario, verá, que tenemos, para que él le dé seguimiento, que cómo están de salvo. Germán ha tenido experiencias muy difíciles dentro del Zoológico, pero cada vez su intensidad por dar amor y entregarse por completo a su trabajo, le permiten querer por igual a todos estos animales. No le podría definir cuál de ellos es el más preferido para mí, porque casi todo, desde un chocoyo hasta un animal más grande, cuando por X cosas sufrieron o que se murió por vejez o por X cosas, siempre el mismo, siempre el mismo, se siente lo mismo, cuando ya no están o que se enfermó y que vemos que no hay nada que hacer por ellos. Entonces yo creo que es general por todos. El cariño que Germán siente por cada uno de ellos y sobre todo el compromiso personal por cuidarlos es su mayor motivación para seguir en este trabajo. Que nosotros no venimos solamente por cubrir un horario de trabajo, sino porque venimos a cuidar de los animales, que ellos son una parte esencial de nosotros y que ellos dependen de nosotros. Saben que nosotros somos en sí sus niñeros y que si nosotros no hacemos bien el trabajo para ellos, entonces ellos tienden a enfermarse por X razones del trabajo que no se hizo bien o por su limpieza que no se hizo bien o por su alimentación que no se hizo bien. Y yo les digo a veces no es solo venir a cumplir un horario de trabajo, sino de ver como parte de nosotros los animales. El zoológico en sí, verlo como nosotros. Hemos acompañado el día de hoy a Germán durante su recorrido por todo el zoológico y definitivamente nos hemos dado cuenta que trabajar con amor trae muchas recompensas. Gracias Germán por permitirnos conocer más y compartir más de tu trayectoria de este bonito trabajo y de todo lo que haces con amor. Así es, ha sido un placer estar con ustedes y mostrarles parte de lo que es mi rutina de trabajo diario. Espero que les haya gustado el reportaje, amigos televidentes. Continuamos en De Sol a Sol. ¡Gracias!